El último 11 de julio, la directora del programa sectorial Cuarto de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural, Diana Álvarez, presentó su renuncia irrevocable en una carta dirigida a la titular del Ministerio de Cultura, Leslie Urtiaga, luego de que el grupo de extrema derecha La Resistencia sostuviera un encuentro con el entonces viceministro de dicho ministerio, Juan Reateguisilva. En la misiva, Álvarez Neira menciona que los retos que afronta la Dirección General de Ciudadanía Intercultural, desde su punto de vista técnico, obligan a tomar distintas decisiones y estrategias que difieren de las formas en las que usted y su equipo están impulsando al sector. Asimismo, precisa que la reunión que se concertó entre el Ministerio de Cultura con La Resistencia no fue convocada por su equipo, en tanto no existe ningún caso de discriminación étnico-racial que haya sido puesto en conocimiento por los canales oficiales del Servicio Orienta. Pusimos en conocimiento de la alta dirección nuestra posición a través de la ficha técnica que se nos solicitó completar. A pesar de ello, durante el transcurso de otra reunión, hicieron pasar a los integrantes de La Resistencia para atender el requerimiento de su despacho y de la Oficina de Comunicaciones, agrega a Diana Álvarez en su comunicado. Finalmente, Álvarez hace hincapié en que el Ministerio de Cultura es una institución a la cual respeta, pero que se ha visto mellada con el accionar de la actual gestión. Horas antes de la dimisión de Diana Álvarez, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que se decidió la salida del viceministro de Interculturalidad, Juan Reategui Silva, tras la reunión que sostuvo con el grupo extremista La Resistencia, el cual ha participado en acciones violentistas contra periodistas, autoridades y defensores de los derechos humanos que no comulgan con sus ideas. Entre los asistentes estuvo el líder de este grupo, Juan Múnico González, alias Maelo. Esta marcha que se ha convocado para el próximo 19 va a ser atendida de manera integral por el gobierno, vamos a cuidar, por supuesto, la integridad de las personas y vamos a respetar el derecho que tienen los peruanos de ejercer una marcha pacífica, pacífica pero no violenta. En este sentido, el gobierno ve con preocupación, y lo reiteramos con mucha claridad, que esta movilización está siendo alentada por la caparada Vilma, el terrorismo que ha sido, digamos, que está escondido en el BRAEN de manera cobarde, y le decimos, reiteramos, ante el país, le decimos a la camarada Vilma y a aquellos que quieren imponer la violencia en esta marcha, que no lo vamos a permitir. ¿Qué medidas especiales están tomando ante esto, ante este peligro? La policía está plenamente capacitada para respetar y proteger los derechos de la ciudadanía. Hacemos una invocación también, estamos oficiando a la Defensoría del Pueblo a que despegue, según sus competencias constitucionales, ¿no es cierto? Todo su aparato organizativo que nos ayude a supervisar la correcta marcha, y sobre todo, respetar estas movilizaciones, pero también respetar el derecho de los demás peruanos, que son la inmensa mayoría, 33 millones de peruanos que quieren trabajar. ¿Pero se está hablando del cambio de la Ministra de Cultura? ¿Esto tras recibir al grupo denominado La Resistencia, este grupo relacionado a la ultraderecha y violentistas? ¿Ha habido muchas críticas por esa reunión? Yo quiero ser muy enfático, como vocero de gobierno, en deplorar cualquier iniciativa que pretenda, ¿no es cierto?, normalizar una situación de violencia producida por personas o por agrupaciones que agreden a la dignidad y a la seguridad de cualquier ciudad. Entonces yo no estoy, yo, si me lo permiten, si me lo permiten. Entonces, en esa misma perspectiva, el gobierno ha dispuesto la salida del viceministro de Interculturalidad, Juan Reategui, entendiendo que ahí hay una responsabilidad claramente política que no va en la línea del gobierno, que respeta y pide el respeto para todas las identidades, para todos los peruanos que buscan, especialmente a través del Ministerio de la Cultura, la promoción de los valores y del entendimiento de todos los peruanos. Esa es la decisión que hemos tomado como gobierno y seguimos con una agenda hacia adelante. La congresista Isabel Cortés anunció que procederá con la presentación de una moción de interpelación contra la titular de la cartera de cultura, Leslie Urtiaga, por ser gestora directa de dicha reunión. No podemos ser tolerantes con la violencia ni con quienes la promueven. Y toque apenas sobre la renuncia de la directora del Ministerio de Cultura, en donde menciona que la reunión con la resistencia no la convocó su equipo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!